Hijo, todo esto será tuyo. ¿La cortina? No, las cortinas no, todo cuanto ves. Pero es que yo no quiero nada de eso. Oh, bella dama, nuestro humilde sabidurso, el lantelote camelot, viene a rescataros de la... Perdón, ¿qué tal? Venís a rescatarme, sabía que alguien ahí fuera. Vení a buscar. Lantelote, no sé si ya has notado, pies esconden tu virilidad, si sales del Carpaccio, verás que el vecindario está lleno y veréis en libertad. Su nombre, dáselo, qué bueno está el gallo, seguro que es daño, verdad que sí, así, tú vas a hacer el fin de las dos alas que quieres así, porque... ¡Oh, bella dama, se mata! ¡Tenés tu radar, un parú, un frío radical! ¡Bien, cate el cabello caballero! ¡Bien, cate del gris! ¡Bien, abro hasta París! ¡Distrajante de Guay, el cifre! ¡Vamos! ¡Vamos!